En la serena localidad de Kainab, se está gestando un enigma inquietante en lo más profundo de la mente humana. Luis Urquizo, fascinado por el misterio que envuelve a su leal Alhazam, se aventura en un viaje hacia lo desconocido, navegando en el filo de la cuerda que separa la cordura del delirio, desafía las convenciones de la gravedad y se sumerge en un abismo de fascinación y espanto. Sin embargo, las sombras se expanden más allá de su singular travesía. Los lazos familiares, incluido su padre, quedan atrapados en una enigmática dolencia mental que distorsiona la percepción de la realidad. En este enigmático escenario, la verdad se esconde entre las sombras y cada paso revela una nueva capa de desequilibrio. ¿Qué secretos inescrutables se ocultan en los rincones más oscuros de Kainab? Prepárate para enfrentar tus propios temores y sumergirte en la mente humana fracturada. Esta narrativa nos guía a través de los laberintos de la locura y la percepción en locura en Kainab. Descubre la fragilidad de la mente y el poder de la ilusión en esta impresionante travesía hacia lo desconocido. ¿Estás dispuesto a desafiar tu cordura y explorar el abismo mental de Kainab? En medio de este caos, las mamás también serán arrastradas a este desafío, luchando por comprender y proteger a sus seres queridos en medio del creciente abrazo de la locura. En el siguiente pueblo de Kainab, cada rincón guarda un enigma más profundo que el anterior. A medida que los oscuros secretos se develan, la desesperación y el desconcierto se apoderan de la comunidad. Los lazos familiares, incluido su padre, un hombre, en busca de respuestas. Las madres luchan incansablemente para encontrar la verdad que se desdibuja ante sus ojos. Mientras, el padre, Leliz Urquizo, emprende su propia investigación para descifrar la aterradora situación. Mientras tanto, Leliz Urquizo sigue explorando los límites de la cordura, atrapado en un mundo de ilusiones y realidades distorsionadas. ¿Podrán descifrar el enigma antes de que sea demasiado tarde? En locura en Kainab, la percepción se convierte en el laberinto más peligroso y la verdad es un viaje que desafía las leyes de la mente. Atrévete a adentrarte en este abismo de la psique humana.